Castilla y León es una de las comunidades pioneras en el uso de helicópteros para coordinar desde el aire todos los medios aéreos que operan en la lucha contra incendios forestales. Este helicóptero, denominado TEL, es en Valladolid, una ubicación estratégica geográficamente para acceder a la mayor parte de Castilla y León en una hora. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha visitado el helipuerto donde operan, durante todo el año, modelos de aeronaves y dotaciones diferentes. Durante la época de peligro alto de incendios, opera como helicóptero de coordinación. En la época de riesgo alto, el helicóptero va dotado de un piloto, de un técnico y de un ingeniero forestal o de montes, que es el técnico forestal especialista en extensión de incendios. ¿Cuál es la función del helicóptero? El helicóptero cuando despega. Despega cuando un incendio tiene al menos cuatro medios aéreos que intervenir en el mismo, en sus labores de extensión. Y ese helicóptero tiene como finalidad tres. Una, coordinar los medios aéreos, es decir, esos helicópteros que van al lugar, en número de cuatro o más, están coordinados por el helicóptero de coordinación. Está en una altura mayor al resto de la circulación de los helicópteros. Y determina el carrusel de helicóptero, llamamos al carrusel, ese círculo de helicópteros que cargan el Bambi, descargan en lugar adecuado y vuelven a cargar y vuelven a descargar para que haya una cadencia estable de agua de helicóptero en el fuego. Todas esas entradas y salidas y el lugar por donde tiene que entrar o salir, la determina el helicóptero de coordinación en combinación con los distintos helicópteros. En segundo lugar, el helicóptero de coordinación son los ojos del técnico de extensión. En un incendio siempre hay un técnico que es el que, responsable de todo el operativo en el lugar, al margen, repito, de los centros de mando provinciales, del centro autonómico, hay un técnico in situ que está allí. Y en tercer lugar, tiene esa labor también, que es la toma de imágenes, fotografías, vídeos, para determinar la superficie, mediciones. El resto del año se utiliza un monoturbina ligero. Con una autonomía de dos horas, está adaptado además para labores de extinción con un helivalde de 900 litros y transporte de cuadrillas. Nosotros ya vamos posicionándola hasta ahí.